Bienvenidos a este vídeo del tema 10 en el que continuamos. Hemos dado las rectas y ahora vamos a dar los ángulos. Seguimos con nuestro amigo Matemón CER. Aquí tenemos un ángulo. El ángulo está formado por dos líneas que se cruzan y es la amplitud que hay entre estas dos líneas, entre estos dos lados. El punto en el que se cortan se le llama vértice. No te olvides, las partes del ángulo son el vértice y los lados. Clasificación de los ángulos según la amplitud, sean mayores o menores. Aquí tenemos lo primero. Cuando forma un ángulo como si fuera el de una ventana se le llama ángulo recto. Cuando es menor que el ángulo recto, que uno de 90, como esta niña, que se está poniendo con esta posición, se le llama ángulo agudo. Cuando es mayor, de 90 grados, más grande, se le llama ángulo obtuso. Cuando forma una línea recta como esta niña, que está abierta de piernas del todo, mide 180 grados y se le llama ángulo llano. Y cuando va de círculo a círculo, abre del todo, mide 360 grados y se le llama ángulo completo. Ahora vamos a ver el instrumento que nos ayuda a medir los ángulos. Se le llama el transportador de ángulos. Todos tenéis uno, ya lo sabéis. Lo primero que tenemos que saber es que está dividido en 180 partes. A cada una de esas partes se les llama grados. Es decir, 180 grados. Si es completo y coge toda la circunferencia, mide 360 grados. ¿Cómo se sitúa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, un ángulo, ¿cómo se sitúa en el transportador para medirlo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, mirad, se mide aquí. En esta intersección de líneas, que es donde se pone el vértice del ángulo, ahí se pone el vértice del ángulo y en esta línea de aquí se pone uno de los lados, como en este efecto. Porque aquí va al lado donde se comienza a medir desde el lado cero. Sucede que ahora no nos llegan las líneas del ángulo para saber cuánto mide. Y lo que tenemos que hacer es con la regla alargarlas. Aquí podemos ver que este ángulo mide, pues vemos que mide 91 grados. ¡Fenomenal! Ya sabemos cómo utilizar el transportador de ángulos. Y ahora vamos a ver de nuevo los tipos de ángulos, pero con el transportador. Lo primero, el primero que tenemos es el ángulo recto, el que mide 90. Aquí lo vemos que llega al número 90. O sea, cuando mide menos se le llamaba, eso es, ángulo agudo. Y cuando medía más, ¿te acuerdas? Era ángulo obtuso. Y por último, cuando forma una línea recta, se le llama ángulo llano. ¡Fenomenal! Continuamos. Ahora vamos con ejemplos de la vida real. Aquí tenemos un balancín. ¿Cómo se le llama este ángulo? Ya está escrito, efectivamente. Ángulo llano. Pero si yo os dijera esta línea con ella misma, ¿qué ángulo forma? Es un ángulo de 360 grados que se llama, ¿os recordáis? Efectivamente, ángulo completo. Ahora vamos a ver los ejemplos con las horas. Si tenemos este primer reloj, que marca las tres en punto, vemos que las manecillas forman un ángulo, ¿cómo se le llamaba este? Ángulo recto, efectivamente, que medía 90 grados. En este reloj, en el que son las una y cuarto, el ángulo es más pequeño que el ángulo recto y se le llamaba, ya sabéis, ángulo agudo. Cuando son, ¿cómo se llaman estas horas? Se les llaman las dos menos diez. Y este ángulo, que es más grande que el de 90, se le llamaba obtuso. Eso es. Y por último, en el último reloj, en el que tenemos que son las siete y cinco, vemos que las manecillas forman una línea recta y cuando formaban un ángulo, una línea recta que tenía 180 grados, se le llamaba ángulo llano. Muy bien. Y ahora os recuerdo que eran las rectas oblicuas o secantes, que era cuando tenían dos rectas, se cruzaban, tenían una intersección y formaban ángulos, como veis, distintos. Y por último, cuando las rectas se cruzan y forman cuatro ángulos iguales, y por lo tanto, cuatro ángulos de 90 grados, se les llaman rectas perpendiculares. Y esto ha sido todo. Os dejamos hasta la próxima vez. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!